Snipe, ¿cómo te gustaría cerrar este capítulo que yo no quiero que sea el último? Porque lo que le das a esta marca es único. Una vez más, cumpliste la misión, última semana, y te enfrentaste con dos campeones y con el hombre con más semanas de servicio en esta aventura. Y nunca has rehuido a tus rivales, se trate de quien se trata, y eso yo lo valoro profundamente. Nunca te he escuchado una excusa para no competir, para hacerte un lado. En verdad, gracias. Gracias por venir, por ayudarme esta temporada a tirar de esta gran marca hacia adelante. ¿Con qué palabras quieres despedirte de tus cientos de miles, millones de fanáticos que están del otro lado? Ay, mira. Creo que este suspiro conlleva muchos sentimientos, muchas cosas. Desde que tú siempre me has hecho el llamado, siempre vengo con el más grande amor, porque realmente me gusta demasiado estar aquí, me gustan demasiado los circuitos, me gusta tirar. Creo que yo y muchos de aquí lo disfrutamos y nos encanta estar aquí. Y hoy competí con un sentimiento muy peculiar. El tener a mi mamá aquí, claro que me motivó bastante. Estoy muy satisfecha, porque me voy dando lo mejor, como todo, como todos los días, que me encanta hacer lo que hago. Y también recordé mucho cuando mi mamá me llevaba a las competencias en el atletismo las primeras veces, y que de la mallita me gritaba, ¡vamos! ¡Vamos! Lo recordé mucho, me hizo mucha nostalgia. Y dije, pues qué gran bendición. Creo que a veces no estamos expectantes de los regalos que realmente nos da la vida por estar enfocados en otras cosas. Y creo que otro regalo fue este, ¿no? Fue el traerla a verme otra vez competir después de mucho tiempo, el convivir con ella, el que viera, pues, lo hermoso que es estar aquí, lo hermoso que es la producción, la gente, mi familia. ¿Sabes? Creo que eso es un verdadero regalo, es una verdadera bendición. Y digo, ¡guau! Pues qué rica vida, ¿no? Qué rica vida, qué afortunada soy, de verdad. Sé que no pude llegar. Pero no me importa porque me llevo muchas más cosas, y sobre todo porque di el 100 de mí siempre. Pues estoy muy agradecida realmente, muy feliz, muy tranquila. Me voy, me voy en paz, me voy satisfecha, estoy feliz. Y siempre que me vuelvas a hacer el llamado estaré lista porque yo para esto, para esto nací, esto a mí me gusta mucho. Y lo disfruto al máximo también, pues, reconocerte porque más que nadie, tú eres la estrella realmente. O sea, esto no puede ser posible sin ti, sin tu presencia, sin tu elegancia, sin tu voz, sin tu presencia. O sea, creo que es lo que más nos motiva a nosotros. No hay día que no te chulemos, que no te admiremos, que tampoco yo sé de dónde se te ocurre tanta cosa y cómo la haces para aprendértelo. De verdad, te admiro bastante. Creo que eres realmente el motor de esta aventura y sin ti no seríamos, pues, nadie de lo que somos porque tú nos empoderas y tú nos das ese poder. Así es que, muchas gracias, Máxima. Estoy muy agradecida. Gracias, Abby. En verdad, gracias. Mujeres como tú, personas como tú, nunca se van del todo de aquí. Solamente terminan un capítulo y se empiezan a preparar para el que sigue. Quiero despedirte con palabras de Shonda Rhimes, una mujer líder actualmente en la industria de la televisión de los Estados Unidos. Y ella dice que nos pasamos la vida dibujando líneas, edificando muros. Podemos pasarnos la vida así o podemos elegir pasarnos la vida cruzando esas líneas, descubriendo lo que hay del otro lado. Y mejor aún, construyendo puentes. Y tú, Sniper, estás construyendo puentes. Gracias por todo lo que le entregas a Alex Erlon. Y yo sé que nos volveremos a encontrar. Te voy a extrañar, soñar, soñar, soñar. Estoy corriendo en cuatro puntos. Gracias. Por favor. Gràcies. Gràcies. Nos vemos, eh? Nos vemos, gracias. Y así es como vamos avanzando México, rumbo a la noche más grande en la historia de esta aventura. Este viernes, 8.30 de la noche, aquí en tu casa, en Azteca 1, veremos la gran coronación. Pero mañana, mañana tus atletas volverán a competir. Me quedo con cinco atletas, los cinco mejores de la temporada. Ahí los tienes. Eliud, Coque, Mati, Andrés y David. Cinco atletas que mañana enfrentarán el tercer playoff de esta última semana. Todos en igualdad de condiciones. El ganador o ganadora, evita el duelo de terminación que también tendremos mañana. Así es que te necesitamos México. Gracias por estar ahí porque esta aventura es tuya. Y como siempre digo, como lo hacen ellos, esta noche, invéntate un futuro que ames hasta siempre. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!